Hola a todos aquí Mesperson comentando, estamos en un gameplay de Call of Duty y Modern Warfare 3 y como estáis viendo en el titulo voy a traeros el contenido de la versión personal de DLC 3 y DLC 4 de este mismo videojuego y lo cierto es que hace más de un año, el 12 de julio de 2014, os traje el DLC 1 y DLC 2 y después de todo esto, bueno después de un año y una semana y media más o menos, pues bueno, voy a traeros al canal DLC 3 y 4 la verdad es que los mapas los tengo desde hace 2 o 3 meses, pero no había tenido posibilidad de subir al canal hasta el día de hoy y como es un video que tenía ahí pensado subiros y no tenía tiempo, pues bueno, al final lo he buscado y lo he encontrado y ya es hora de subirlo y lo que estáis viendo de fondo es una partida en el mapa de Warwalk perteneciente al cuarto DLC la verdad es que el resultado ahora mismo no me acuerdo, tiene un tiempo ya esta partida pero bueno, quería poneros algo, una partida más o menos decente para estar bien acompañados y en caso de que no nos dé tiempo en estos 7 minutos que creo que dura a explicaros todo lo que quería deciros pues bueno, no hay ningún problema, buscaré alguna partida del modo cine y os la pondré también algo más o menos que ya decente y lo cierto es que me acuerdo, esta partida os la iba a subir en modo live pero no pude porque justamente entraron en mi habitación y os quedáis sin live pero bueno, la puedo reciclar y con la excusa de que pertenece a uno de los DLCs de los que voy a hablaros hoy pues bueno, prefiero enseñarosla de esta manera antes de hablar de lo que es el DLC 3, que es por el que vamos a empezar deciros tras un año, bueno, tras un poco más de un año jugando a este juego ya con los DLCs 1 y 2 he de deciros que sí, bueno, los mapas no son especialmente malos, no me dan asco pero me da la sensación, o por lo menos a lo mejor solamente me pasa a mí pero me da esa sensación de que los hacen bonitos para que te los compres para que sean bonitos a la vista y que digas, oye, pues quiero tenerlos yo de hecho caí y la verdad es que estoy bastante contento de haber caído porque me gustan y estoy bastante, como ya digo, bastante contento de haberme los comprado y por supuesto os lo recomiendo a todos los que tengáis la posibilidad de comprarlo pues bueno, si podéis y tal, comprarlo, os lo aseguro, os lo vais a pasar bastante bien y algo que es bastante bueno es que a día de hoy la comunidad aún sigue habiendo gente jugando entonces podéis aprovecharos y no tener miedo por lo menos en PC sigue habiendo jugando, o sea, sigue gente jugando y si en PC hay probablemente en consola también así que si tenéis la oportunidad, desde aquí os digo que podéis comprarlo sin ningún tipo de problema ahora sí que sí, vamos a empezar con el tercer DLC del juego que antes de hablar de lo que son los mapas os voy a comentar un poco lo que tiene en cuanto al modo caos que es este famoso modo que trajeron aparte y no lo trajeron en el juego de salida y si queréis ver mi primera partida, la tenéis en el canal de MrPHD y me esperé a que él tuviese los DLCs para poder jugarla junto a él yo no tuve la posibilidad de grabarla, pero bueno, yo estoy jugando las tres primeras partidas en el canal de MrPHD, la tenéis entonces os voy a dejar su vídeo en la descripción por si queréis echarle un vistazo la verdad es que es un modo de juego muy frenético y si eso sí, muy divertido como Tara, pues es que solamente están disponibles en cuatro mapas que son los mapas de Dome, Underground, el mapa de Villaje y uno más que ahora mismo no recuerdo, el de Resistance eso es todo lo que tengo que deciros en cuanto al modo caos luego, en cuanto a mapas, pues no trae mapas, lo que son mapas de multijugador en sí no trae solamente tiene los del modo exclusivo de Warfare 3, los modos de Face Off de 1 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 3, bueno y 3 contra 3 extremo también y son los mapas de Intersection, los mapas de U-Turn y el mapa de Vortex solamente estos tres, el mapa de Intersection, pues bueno, es una calle, bueno, pues una intersección, mejor dicho, de ahí el nombre, en Nueva York, la verdad es que bastante chulo una cosa que me ha gustado mucho de ese mapa es la cancha de baloncesto que hay en una de la, en una parte de detrás de una finca, que me parece muy de esa zona y está muy bien puesta, me gusta mucho eso de ese mapa, luego el mapa de U-Turn es una autopista totalmente destruida, ha habido por ahí una bomba o algo y bueno, está todo destruido es un mapa la verdad que bastante largo y no es muy ancho, lo cierto, es eso y bueno, y en Vortex es una granja situada cerca de un tornado la granja todo con los animales muertos, todas las ventanas agitándose por lo que es el tornado que está ya llegando a la zona y no sé, estéticamente pues muy chulos el que menos me gusta a lo mejor es U-Turn, aunque sí que es verdad que el tema de ver los coches ahí y tal me parece bastante curioso y no sé, no está mal, además a nosotros a Mario y a mí que nos gusta mucho jugar a este modo de juego pues es lo que mejor nos viene, sí que es verdad que en este modo de juego no hay tanta gente ya jugando es bastante difícil encontrar partida, pero bueno, la verdad es que nos gusta mucho y si no nos metemos en uno contra uno, el contra mí nos ponemos a Franco que siempre está bien, ¿no? luego, en cuanto a operaciones especiales viene el mapa de reconocimiento ártico el mapa de vértigo, luces fuera y como última misión viene entrega especial el mapa de reconocimiento ártico es un... hay que impedir que un... bueno, impedir que un acorazado ruso diría que es este, es que ahora mismo no me acuerdo, lo he jugado pero no me acuerdo si era esta misión sí, de hecho sí era esta, es impedir que un acorazado ruso zarpe y tenemos que colocar bombas en lo que es todo el acorazado, luego el mapa de vértigo, pues bueno, empezamos en la azotea del... de un hotel, del Hotel Oasis en Dubái y lo que tenemos que hacer es destruirlos en las oleadas de helicópteros que tienen para poder escapar finalmente lanzándonos en paracaídas hasta abajo del todo, donde está el punto de extracción luego el mapa de luces fueras, que hay que entrar al castillo de Makarov el de la... el de la... el de la... el de la campaña, si la habéis jugado sabréis quién es hay que entrar a uno de los castillos que tiene para... para rescatar a un rehén y finalmente huir y luego el cuarto mapa que se llama entrega especial, que es el único que a día de hoy no ha jugado ya que es el... el último mapa de operaciones especiales de todo Call of Duty, el último que se ha creado ha sido este y bueno, lo quiero jugar un día que me... que tenga muchas ganas de jugarlo si no, no... no lo voy a hacer y no sé exactamente en qué consiste aunque sí que es cierto que aquí, bueno, pues me he escrito un pequeño texto para poder deciroslo y consiste en lo siguiente la tripulación de un vuelo aliado se enfrenta en defensa a su destino hay un soldado en tierra y un artiller de helicóptero con paquetes de ayuda objetivo es derrotar a la resistencia enemiga y rescatar a la tripulación aliada eso es lo que os puedo decir de... que consiste en esta misión aunque aún no la he jugado y tampoco os puedo decir mucho si me gusta o no me gusta antes de empezar con el DLC 4 comentaros que como veis se ha terminado ya la partida ahora veremos el resultado que como ya digo no me acuerdo cuál es todo esto que habéis visto es en cuanto al DLC 3 como veis aquí 27-6 esto en live hubiese gustado... hubiese estado muy chulo pero no, no pude traeroslo ahora supongo que os dejaré alguna otra partida que encuentre por ahí por el modo cine como ya he dicho antes y vamos a pasar a lo que es el DLC 4, al último DLC de Modern Warfare 3 de uno de mis Call of Duty favoritos y en este ya pues en este ya sí que hay mapas de multijugador no han querido traer en este caso ninguno para los modos de juegos de Faceoff y tampoco han traído ninguna operación especial por eso os he dicho antes que la misión de entrega especial es la última que se ha traído a Call of Duty y es porque en el DC 4 nunca se incluyó, nunca se puso ninguno en lo que es el juego empezamos con el mapa de Wargold que es el mapa que habéis visto que es una playa situada en Jersey, en una ciudad de Estados Unidos la verdad es que estéticamente muy chulo, me ha gustado mucho y de hecho hasta jugablemente me parece de los mejores que hay luego The Commission que es un cementerio de trasatlánticos ruinosos que con el tiempo bueno han generado un poblado de chabolas por la zona luego el mapa de Offshore que es una plataforma petrolífera y bueno el mapa de Gulch que es un cañón de roca rojiza y con una ciudad minera abandonada y para terminar el mapa de París que es un distrito francés situado en Nueva Orleans ¿qué deciros de estos mapas? pues The Commission lo que os puedo decir es que la resolución no, este es un dato curioso que quería comentaroslo que es cuando vais a elegir un mapa a la izquierda que podéis votar pues bueno, la resolución de The Commission de lo que es la imagen para votar es mucho más alta que los de los demás mapas no sé por qué pero bueno, jugablemente no me gusta y estéticamente tampoco la verdad sí que me gusta pues tenerlo porque si tengo esa sensibilidad que tengo los demás pero la verdad es que es de los peores mapas que hay de yo diría que de todos los DLCs no me acaba del todo me parece bastante malillo ¿el mapa de Offshore? la plataforma petrolífera pues bueno, un mapa muy grande y con muchos pasillos también muchos pisos a lo mejor hay 5 pisos arriba de ti o 5 abajo dependiendo de donde estás a lo mejor he exagerado un poco pero lo cierto es que hay muchos pisos y todos son pasillos, escaleras aún no me lo conozco de todo el mapa la verdad es que es bastante complicado de conocérselo y no sé, la verdad es que no está mal simplemente pues eso que es un poco difícil de conocérselo el mapa de Gulch hay una cosa que me ha sorprendido mucho os dejaré una pantalla bueno, una imagen por la pantalla que es que hay un túnel puesto en lo que es el mapa que tiene como una especie de charco un charco muy brillante con muchos reflejos que la verdad es que me sorprendió bastante la primera vez que pasé por ahí tenía miedo de caerme porque pensaba que era como una cueva que pasaba por abajo no sé la verdad es que el cerebro me mintió me puse ahí bastante rayado cuando pasé por esa zona y es algo que me ha gustado mucho bastante curioso esa zona del mapa y como mapa pues la verdad es que no sé está bastante bien no es de los mejores ni de los peores se puede jugar básicamente tampoco mucho más y para terminar el mapa de París pues bueno pasa como en Piazza como os expliqué en Piazza es un mapa que la gente dice que es muy malo que es lo peor no se puede jugar pero cuando está para elegir siempre termina siendo el más votado todo el mundo juega y la verdad es que al ser un mapa pequeño se vota mucho pasa como Dome que la gente vota el mapa pequeño porque saben que van a matar y en cuanto a estética pues la verdad es que no sé me ha gustado es una especie de iglesia destruida pero bueno esa es la zona que menos me gusta luego entramos ya en lo que es una calle la calle la verdad muy chula bastante acogedora diría y luego lo que es la zona donde están todos los camiones de guerra que parece que estén situados a posta que no lo han decidido disimular ni nada o sea lo han situado a posta para el mapa pero bueno esto es lo que contienen ya los DLC 3 y 4 ya no hay más contenidos os dejaré como ya he dicho aquí abajo en mi primera partida en el modo caos que pertenece al DLC 3 y también os dejaré el vídeo que grabé hace más de un año del DLC 1 y 2 en la descripción y no sé que os habrá parecido si os ha gustado y tal pues bueno os invito a que me digáis algo en los comentarios y nada más espero que os haya gustado si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós